Hola que tal amigos, les doy la cordial bienvenida a este su primer programa Destino Paraíso. Les saluda Violeta García y seré su guía turística descubriendo los paraísos que nos ofrece nuestra bella Nicaragua. Esta vez nuestro punto de salida será las instalaciones de Movistar, teniendo como punto de destino el Hotel Barceló Montelimar Beach ubicado en Mazachapa. Acompáñenme a vivir esta aventura. Acompáñenme a vivir esta aventura. Destino Paraíso ya regresamos. Mis lentes se adaptan al atardecer y se adaptan al amanecer y se adaptan en días nublados y al pasar de exteriores a interiores. Lentes Transition Signature. Más rápidos en todas las condiciones de luz. ¿Por qué conformarse con un lente común? Vea lo mejor de la vida. Cambie sus lentes por Transition Signature. Disponibles en Ópticas Munkel. Visite Pellestop. Con las mejores promociones. Este mes de junio, 50% en queratina. Visite Pellestop. Hola, ¿qué tal a todos? Me encuentro en Ópticas Munkel de Galería de Santo Domingo con Wendy, quien es la asesora visual de esta sucursal. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien, gracias. Comentando, Wendy, ¿qué promociones tienen para este mes de junio? Bueno, Munkel siempre tiene promociones todo el año. Generalmente varían por mes por las distintas actividades. Por ejemplo, ya pasando el mes de mayo tuvimos muchas promociones para el mes de la madre. Ahorita siempre seguimos con las promociones para el mes de padre. Tenemos en todas las marcas de sol, oftálmico y también relojes. Mencionando, ¿algunas de las marcas que tienen? Por ejemplo, en sol tenemos desde Cartier, Bulgari, Prada, Chanel, Dolce & Gabbana, hasta Guess y Harley Davidson. Sí, siempre Ópticas Munkel es esencial para todos nuestros destinos, todos nuestros viajes, nos protege del sol. Wendy, ¿qué mensaje le quería dar a nuestros amigos televidentes para que vengan a visitar Ópticas Munkel? Que vengan, que aprovechen nuestros descuentos. Pueden aplicar siempre el 0% de interés con Credomatic. También siempre con Credomatic tenemos el 20% de descuento en oftálmicos por compra de lentes, 15% de descuento en sol, también en relojes. ¿Y de la variedad dentro de los lentes oftálmicos que existen? ¿Qué promociones hay? Bueno, siempre las mismas, como le explicaba, los 0%, descuentos. Tenemos también muchos descuentos con ciertas membresías que hay en el país. Bueno, como saben, Munkel tiene las mejores marcas, tenemos Cartier, Silhouette, tenemos Dolce & Gabbana, Prada. También manejamos pues líneas económicas muy buenas y bueno, siempre hay mucha variedad. Bien, amigos televidentes, ya escucharon, así que usted tiene que visitar Ópticas Munkel. Hemos llegado a nuestra segunda parada estratégica, antes de salir de la ciudad de Managua y encaminarnos hacia nuestro destino final. Es Pellestop, ubicado en el kilómetro 9 y medio de la carretera hacia Masaya, donde su lema es exaltar tu belleza. Acompáñenme. Nos encontramos aquí en Pellestop con la propietaria, ella es Doña Melba Flores. ¿Cómo está Doña Melba? Muy bien, gracias a Dios y muy contenta de que están aquí. Nosotros encantados, Doña Melba, por aceptar esta invitación. Doña Melba, ella es la culpable, muchachos, porque me hace lucir bella para cada programa. Doña Melba, coméntenos algunos servicios de los que ofrece Pellestop. ofrecemos tintes de cabello, rayitos, geratina, alisados, botox capilar y espacapilar, manos, pies, pintados permanentes, chelac, y todo tipo de servicios, tanto como cambios de imagen, asesoría. Lo bueno de Pellestop también es que usted al venir se siente como en casa, porque son tan solidarios, tan humanitarios, que uno se siente de lo mejor. Doña Melba, diga, ¿no? Algunas promociones que va a tener para este mes de junio. Bueno, vamos a tener la queratina al 50% de descuento. Y por tinturación de cabello, vamos a obsequiarle un espacapilar para mimar el cabello de nuestro cliente, más un secado de cabello. Así como el nombre lo indica, amigos, Pellestop, usted tiene que hacer una parada estratégica en este lugar para salir siempre bello. Destino Paraíso, ya regresamos. Mis lentes se adaptan al atardecer, y se adaptan al amanecer, y se adaptan en días nublados, y al pasar de exteriores a interiores. Lentes Transition Signature, más rápidos en todas las condiciones de luz. ¿Por qué conformarse con un lente común? Vea lo mejor de la vida. Cambie sus lentes por Transition Signature. Disponibles en Ópticas Munkel. Visite Pellestop. Con las mejores promociones, este mes de junio, 50% en queratina. Visite Pellestop. Ya vamos preparadas con lentes de la óptica Munkel y embellecidos por Pellestop, que son nuestras paradas estratégicas antes de salir de la capital. Esta vez nuestro destino será el Hotel Barceló Montelimar Beach, y optaremos por irnos por carretera más allá hasta llegar al kilómetro 14, y tomar la carretera Ticuantepe, Ciudad de las Piñas. Qué bellos paisajes se observan en esta carretera. Y el clima es perfecto. La carretera nos prepara para hacer nuestra próxima parada estratégica en La Concepción. Amigos televidentes, nuestra próxima parada estratégica nos tocó aquí en La Concha, en la Pasadita de la Dorita. Acompáñenme a echarle un vistazo, porque aquí usted encontrará lo necesario para sus viajes. Me encuentro con Cristian Rosales, ella es la administradora de La Pasadita de la Dorita. Comentanos, Cristian, ¿cuánto tiempo tiene La Pasadita? Bueno, inauguramos el 25 de enero de este año y, bueno... ¿Hasta el momento cómo ha funcionado? Pues muy bien, hemos tenido una buena aceptación de la gente concheña, de la gente que pasa a diario por esta carretera. Algo curioso que los amigos televidentes se pueden preguntar, ¿por qué el nombre de Pasadita de la Dorita? Por nuestra abuelita. Esta abuelita era súper, mega especial y no hay mejor manera de recordarla que ponerla el nombre de ella. ¿Alguna promoción que quieras destacar? Tenemos el combo de hot dogs, papitas, gaseos, que cuesta 49 pesos. Observamos que no solo funciona como lugar de comidas y cosas rápidas, sino también funciona como farmacia. Sí, esa era la idea, de que la gente que viniera a buscar a la farmacia sus medicamentos, pues también tuviera la opción de encontrar su leche, pan y otras cosas. Todo lo necesario, así que un combo lo pueden encontrar todo en un mismo lugar. Así que amigos televidentes, no se olviden de visitar La Pasadita. Gracias. 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 Ahora sí, acomódense en su sillón. Les voy a mostrar el camino hacia Montalimar. Pasaremos por el crucero y San Rafael del Sur, hasta llegar a Mazachapa, donde se encuentra Montalimar. Podemos seguir disfrutando de los paisajes, donde el clima del crucero está cargado de vientos fríos y fuertes. Lo bueno es que vamos para el clima más caliente, que provoca estar solo dentro de la playa. Hemos llegado a nuestro destino final, el Hotel Barceló Montalimar Beach. Acompáñenme a disfrutar de esta experiencia maravillosa. Ahora procedemos a hacer el check-in, mientras en el lobby nos preparan un riquísimo coquetel Montalimar. Se los recomiendo. Acompáñenme a disfrutar de esta experiencia maravillosa. En estos precisos momentos me encuentro en el centro del Hotel Barceló, exactamente en el área de las piscinas, disfrutando de un ambiente natural, donde tengo la opción de si quiero relajarme en las hamacas o si no, introducirme al cuarto y disfrutar del aire acondicionado y relajarme viendo televisión. Tengo también la opción de irme a la piscina, donde queda muy cerca y también la playa. Así que amigo, quédese en sintonía, que me falta mucho por demostrarte este maravilloso hotel. Bienvenidos al Hotel Todo Incluido, situado en la playa Montalimar. Este hotel es un hotel cinco estrellas, diseñado precisamente para complacer a la persona más exigente. Cuenta con una de las piscinas más grandes de Centroamérica, en la cual se disfrutan actividades como aeróbicos, bailes, voleibol, etc. Además de estar disfrutando del ambiente del bar, ubicado en el centro de la piscina, que nos ofrece boquitas, refrescos, cocteles, justo lo que se necesita para pasársela de lo mejor, ya sea con tu pareja, con amigos o en familia. Las habitaciones nos brindan el confort y comodidad necesarios para el descanso de tu cuerpo. Además de siempre estar bajo el concepto de luz y comodidad, hay habitaciones sencillas, dobles, situadas en el edificio del hotel, así como bungalows, dobles y para cuatro personas, cerca de la playa o de la piscina, para cualquier gusto. Me encuentro en la piscina de Montelimar y con Mirania que me trajo un sex on the bed. Gracias Mirania, y aquí sigamos disfrutando del ambiente de Montelimar, acompáñenos. Les muestro las tiendas, el salón de belleza, el spa. El área de ejercicios, todo dentro del mismo hotel. Y no se muevan, que más adelante les mostraré el nightlife de este maravilloso hotel. Destino Paraíso, ya regresamos. Mis lentes se adaptan al atardecer. Y se adaptan al amanecer. Y se adaptan en días nublados. Y al pasar de exteriores a interiores. Lentes Transition Signature. Más rápidos en todas las condiciones de luz. ¿Por qué conformarse con un lente común? Vea lo mejor de la vida. Cambie sus lentes por Transition Signature. Disponibles en Opticas Munkel. Visite Pellestop. Con las mejores promociones. Este mes de junio, 50% en queratina. Visite Pellestop. Bienvenidos todos al segmento Nightlife. Los invito a conocer la vida nocturna de Barceló Montalimar Beach. Les presento La Casona y su show nocturno. Este hotel tiene de todo. Se inicia con el show de La Casona. Donde podemos disfrutar tanto de bailes. Animaciones que interactúan con el público. Y los hacen causar de las actividades y competencias. Donde hay buenos premios. Como es el show de Mister Barceló. Veamos algunas opiniones del público. Bienvenidos a su segmento Nightlife. Me encuentro en La Casona. Aquí en el Hotel Barceló Montalimar Beach. Y me encuentro con Yauka. ¿Qué tal Yauka? ¿Cómo la estás pasando? Fenomenal, eh. No me puedo quejar. La verdad que es un excelente lugar. ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí dentro? Bueno, la verdad que la experiencia es poco inexplicable. Porque en realidad aquí te la pasas fenomenal. ¿Del 1 al 10 cuánto le puedes dar al hotel? En realidad creo que del 1 al 10 es muy poco. Yo le daría 11. ¿Algún me sabe para nuestros amigos televidentes? Sí, que no se lo pierdan. Que pueden venir a disfrutar sus vacaciones. Que en realidad no es la primera vez que vengo. Y cada vez que vengo me siento como que después de la primera. Ya saben amigos, tienen que venir al Hotel Barceló Montalimar. Así es, véngase todo. Muy buenas noches amigos. Seguimos en el segmento Night Live. Y aquí en la casa no me encontré con Dani. Él es costarricense. ¿Cómo estás Dani? Bien, ¿y usted? Súper bien. Contanos Dani, ¿cuál ha sido tu experiencia en el Hotel Barceló? Genial. Acá en Montenimar se pasa súper bien. Y el equipo de animación y deporte es el mejor del mundo. Contanos, ahorita te vimos participar en el show de Mr. Barceló. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentís? A Lene, todo acá es pura fiesta. Oh, Philly, todo es show, vos sabés. ¿Alguna recomendación que le querés dar a nuestro amigo se le viene? Pues que vengan, mientras más pronto mejor. Nada, así amigos ya escucharon a Dani. Tiene que visitar Barceló Montalimar Beach. Disfrutemos un poco más del show. Antes de entrar al casino y a la disco, vayamos a jugar en el billar. Los invito a que vayamos a ver el ambiente del casino. Ahora sí, llegó el momento de que pongamos ritmo en el cuerpo. E irnos a la disco. Me encuentro con Gema Villagra aquí en el lobby del Hotel Barceló Montalimar Beach. ¿Cómo estás, Gema? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Comentanos un poquito acerca de la historia de Montalimar. ¿Hace cuántos años fue fundado? Bueno, Barceló Montalimar tiene aproximadamente acá en Nicaragua entre 20 y 21 años. Hace poco se celebró el aniversario, el 20 aniversario, que fue una fiesta bastante sonada en Nicaragua. Sus historias, pues, la verdad que fueron bastante interesantes. Barceló Montalimar empezó acá primeramente con las cabañas. Ya como para el 95, 98, para los 90, se construyó lo que es acá el hotel, el hotel principal, que ahora se conoce como el área principal del hotel. Y estaba viendo, Gema, de que están haciendo remodelaciones. ¿En qué consisten esas remodelaciones? Sí, así es. Como le decía, el hotel inició con las cabañas. Así es de que las áreas, por así decirlo, que tienen más tiempo son las cabañas. Y ahí es donde se están haciendo las remodelaciones. Las remodelaciones consisten en el cambio de piso. Un piso un poco más elegante, que lo hace ver más fresco, más cálido. Incluso el ambiente. Son pisos de porcelanato bastante elegantes. También tenemos remodelaciones en lo que son el área de los baños, retoques en los muebles, camas. Pudimos abordar, Gema, de que el área de la comida está un poquito más hurtida, más variada. Hay de todo. Así es, nosotros tomamos muy en cuenta las opiniones de nuestros huéspedes. Ellos comentaban que querían más variedad. Así es que eso es lo que tratamos de darle día a día. Entre una variedad de carnes, de pescado, res, pollo, todo lo que el cliente desee. Igualmente, el chef trata siempre de decorar el buffet, de tal manera que esto sea un momento agradable para el cliente. Y en cuanto a la seguridad del hotel, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, podría decirse que es uno de los hoteles más seguros. Pues nosotros tenemos seguridad tanto en los límites de la playa, en el edificio principal, en el parqueo, en las cabañas. Ahí anda una persona constantemente cuidando a nuestros huéspedes, que no les pase absolutamente nada. Porque nosotros queremos que el huésped venga aquí y goce realmente de sus vacaciones, que no se preocupe absolutamente de nada. Entonces, nosotros siempre reforzamos nuestra seguridad en temporada alta y en temporada baja mantenemos una seguridad preventiva. Nos pudimos dar cuenta en esto de las olas que estaban a tener una brigada especial. Hicieron un simulacro de tsunami y todo eso. Sí, de hecho, hace poco vino lo que es defensa civil a preparar a nuestros empleados para que ellos estén listos ante cualquier eventualidad. Que esperemos que no pase, ¿verdad? Quiere que no. Así es. Y ellos están pendientes. Siempre nuestros salvavidas están pendientes en la área principalmente de lo que es la playa. Están pendientes de poner las banderas adecuadas. Ahorita, pues, por el momento tenemos bandera roja. Y esperamos que nuestros clientes lo respeten. ¿Por qué? No queremos ningún incidente. La marea, siempre y cuando esté baja, ellos pueden, en marea baja no es recomendable meterse porque tenemos la presencia de rayas, que es normal en esta zona. Pero en marea alta es recomendable, pero tampoco tan alta como las tenemos ahorita. O sea, hay una medida que si alguien tiene alguna duda, el salvavidas con gusto le va a decir, claro que sí, puede meterse o por favor tenga precaución. Si hay que consultar siempre, Ana. Contanos qué significa la bandera roja. La bandera roja principalmente es precaución. Hay que tener mucha precaución al entrar a la playa y eso es lo que queremos transmitirle a nuestros clientes. Ok. Mencionaron alguna página donde podemos buscar ofertas del Hotel Montelimar. Bueno, nuestra página principal es www.barcelo.com. Pero también ustedes pueden ver promociones, comentarios, incluso en lo que es TripAdvisor. Ahí nosotros tenemos comentarios de nuestros huéspedes, comentarios reales. Y ahí se puede dar cuenta de la realidad de nosotros. Estamos mejorando por ustedes, por nuestros clientes, porque queremos siempre ofrecerle lo mejor a la familia nicaragüense. Gemma, por otro lado, ¿qué nos puedes decir acerca de las promociones que tienes para este mes? Generalmente nosotros como Barcelona Montelimar estamos siempre pensando en lo que son las familias. Porque somos un hotel que nos consideramos que somos para la familia. Que vengan los padres con sus hijos. Entonces nosotros, por lo menos en estos meses, vamos a tener los que son los niños gratis o posiblemente niños a mitad de precio. También tenemos descuentos por familias numerosas donde todos estos descuentos también los podemos encontrar en nuestra página web. Los podemos encontrar llamando a nuestro número 22749310, extensión 820, 819, 805. Tenemos muchas opciones. También tenemos kioscos en las Américas, en Plaza Las Américas y en Plaza Inter. Así es de que nuestro cliente no tiene excusa para no venir. Tenemos muchas opciones. Y barceló.com, nuestro call center, que es gratuito al 1-800-2200. Gemma, ¿algún mensaje o recomendación para los televidentes? Claro que sí. Me gustaría también compartirle de que no solo estamos dedicados a las familias, sino que queremos decirle a las empresas que si ellos quieren venir a hacer sus eventos y combinar un poquito el trabajo con la diversión, Barcelona Montelimar Beach les ofrece 12 salones completamente remodelados con todas las comodidades para poder hacer sus capacitaciones, sus reuniones y cualquier evento social que quieran hacer, como, qué sé yo, cualquier cosa que quieran las empresas, ellos pueden venir aquí perfectamente. También tenemos en cuenta que Barcelona Montelimar es un hotel versátil. Podemos hacer bodas, 15 años, encuentros familiares, que incluso tenemos varias personas que solicitan encuentros familiares. Así es de que Barcelona Montelimar es más de lo que uno imagina. Tiene que visitar Barcelona Montelimar Beach. Destino Paraíso, ya regresamos. Mis lentes se adaptan al atardecer. Y se adaptan al amanecer. Y se adaptan en días nublados. Y al pasar de exteriores a interiores. Lentes Transition Signature. Más rápidos en todas las condiciones de luz. ¿Por qué conformarse con un lente común? Vea lo mejor de la vida. Cambie sus lentes por Transition Signature. Disponibles en ópticas Munchel. Visite Pellestop. Con las mejores promociones. Este mes de junio, 50% en queratina. Visite Pellestop. Hemos llegado al final de este primer programa de Destino Paraíso. Me despido de ustedes. Yo soy Violeta García. Y aquí, esta hermosa vista en la playa de Montelimar. Les hago la invitación para que nos visiten en nuestras redes sociales. Y acuérdese de ver todos los sábados a las 6 de la tarde por este mismo canal. Su programa Destino Paraíso. Gracias. 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 Gracias.